Padre, gracias. Gracias, Dios del cielo. Gracias, mi Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Presento cada vida, cada persona, Señor, que necesita, Señor amado, de tu presencia, Dios, de tu aroma, Dios mío, de tu fragancia, para que tu manifiestes tu poder, para que tu manifiestes tu señorío, tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret manifiesta tu poder, tu gloria. Padre, gracias. Gracias, Dios del cielo. En esta hora, desde Bogotá, Colombia, Señor, transmitiendo para el mundo, a las naciones, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío. Gracias. Grande es tu presencia. Grande es tu poder. Grande es tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias, Dios del cielo. Gracias. Tuyo es el reino, el poder, la gloria y la alabanza. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Dios, presento cada vida, cada hombre, cada mujer. En el nombre de Jesús. Juan Camilo, bendiciones. Buenos días, ¿cómo estás? Gloria a Dios. Gloria a Dios en esta hora, en esta hora del día. Gloria al Señor. Me alegra, Juan Camilo. Qué bendición, de verdad. Qué bonito despertarnos, qué bonito comenzar un día poniendo en las manos de Dios nuestras vidas, nuestra familia, los proyectos, sabiendo que Dios vigila sobre la vida de todo ser humano sobre la tierra. Por eso la Biblia dice, encomienda a Dios tu camino, tu vida, confía en Él y Él hará. Dios te bendiga, Juan Camilo. Que bendiga tu vida, tu casa, tu familia. El Dios de los cielos haga resplandecer su rostro sobre ti. Tengas tu paz. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, gracias. Gracias por un tiempo más. Gracias, Señor, por cada vida, Señor, que se conecta, cada persona que necesita de tu presencia, cada persona que necesita, Señor, de ti. Gracias, Padre. A esta hora del día, muchos en Bogotá, Colombia y, no sé, en las naciones que tienen tal vez la misma hora de Colombia salen a trabajar. Hablo desde Bogotá, Colombia, Wilmer. ¿Desde dónde te conectas? Desde Bogotá, Colombia, para las naciones del mundo. Ah, qué chévere, Wilmer. Ok. Gloria a Dios. Padre, voy a orar por cada uno de los que están conectados. Dayana, Gómez, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué hora es en Buenos Aires, amada? Desde Costa Rica también. Sí, yo sí, yo sí de Bogotá. Ah, Dayana, ya en Argentina, son las nueve. Bueno, pues, vea, pues. Desde Miami, Florida, Jessica, bendiciones. Qué alegría. En Miami, ¿qué hora es? ¿La misma hora que en Colombia? Gracias, Wilmer. Muchas gracias. De Venezuela, bendiciones. Oh, qué chévere. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, Venezuela. Jessica, son las siete y nueve. Es prácticamente la misma hora que acá, que acá en Colombia. Jessica, ya es la misma hora que acá en Colombia, amada. Ana, ¿cómo estás? Bendiciones, Ana. Wilmer, hace, yo conozco al Señor hace, desde el 2005. Es decir, cinco, dieciocho años, más o menos, ¿cierto? Dieciocho años. Raquel, amada de Dios, bendiciones. Eso, ¿qué haces? Despierta hasta ahora. Sí, desde el 2005 conocí al Señor, tuve un encuentro con Jesucristo. Martina, bendiciones. Marta, bendiciones. Ay, Dios, Wilmer. ¿Cómo así? Que casi partes de esta tierra. O sea, casi te ahogas. A mí me pasó cuando, cuando estaba más niño, en un remolino, también en un río de Colombia. Raquel, en el nombre de Jesús vamos a orar, amén. Vamos a orar y vamos a seguir creyendo que Dios puede hacer milagros, sanidades. Amén. No te preocupes, Raquel, que vamos a orar para que Dios toque tu cuerpo. Porque la voluntad de Dios no es que estés enferma, Raquel. Ana, ¿qué es? Ana, Ana. Cinco años me separé de Dios y mi vida se volvió un infierno. Gracias a Dios me volví a acercar. Amén. No hay nada como estar en la presencia de Dios, volvernos a Él. Andreina Liscano. Ah, Raquel, allá de verdad que son las nueve de la mañana, Raquel. Sí, a mí me pasó lo mismo. En Puerto Boyacá me metí a un río y por salvar a un hermano que se estaba ahogando, también me estaba ahogando yo. Eso fue hace muchos años. Aquí mi hermano será operado otra vez de la vena a horta. Andreina, vamos a estar orando. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús en unos minutos. Vamos a orar. Porque la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho, que la oración de fe puede mucho. Negra, te voy a contar algo. Imagínate que hace unos días estábamos orando y de repente el Señor empezó a sanar a la gente. Y había una mujer que tenía bultos, bultos, masas en su cuerpo. Y resulta que esas masas fueron desapareciendo. Ella se dio cuenta cuando empezaron a bajar esas masas y esas masas y desaparecieron. Otra mujer tenía un bulto en su seno y oramos y Dios la sanó. Wilmer, pues la verdad somos, yo soy seguidor de Cristo y practico la palabra de Dios. La leo, la estudio y hago lo que Él me dice que haga, amado. Pero no asisto a ningún lado, amado. Andréina, vamos a orar también en el nombre de Jesús. No es casualidad que yo me haya conectado a esta hora. Yo me conecto al mediodía muchas veces y siempre me conecto por las noches. Pero me conecté en esta mañana porque tal vez Dios quiera hacer algo tremendo. Wilmer, capítulo 3 de Primera de Juan. Venga, miramos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Magda, claro que sí, vamos a orar. Adela, ¿cómo estás? Adela Quintero. Wilmer, la palabra de Dios es clara. Que el mundo no nos conoce porque rechazó a Jesucristo. Amén. Que somos hijos de Dios porque aceptamos a Jesús. Ahora somos hijos de Dios porque lo tenemos a Él. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Cristo venga y nuestros cuerpos se han transformado, se han renovado y seamos llevados en las nubes a su presencia, nos vayamos a las bodas del Cordero, seremos con un cuerpo incorruptible. Y esto mortal será inmortal. Y nos iremos con el Señor y estaremos allí en las bodas del Cordero. Lo que quiere decir es que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Es decir, que tú y yo debemos todos los días purificarnos, santificarnos en Él. Es decir, todos los días debemos buscarlo, renunciar al pecado, renunciar a aquello que nos aparta de Él. Para purificarnos día a día para cuando Él venga. Ah, ok. Ah, ok. Yo pensé que era primera de Juan. Hola, María. Majo, ¿cómo estás? Bendiciones. Ah, Wilmer. Eso se refiere a Nicodemo y Jesús. Que Nicodemo era un dignatario, un hombre importante, un hombre elocuente, conocedor de la Torah. Conocedor de la ley. Pero él no conocía a Dios porque era un hombre natural. Y cuando él vino a buscar a Jesús, vino de noche porque tenía tal vez miedo, temor de lo que dirían los fariseos. Ya que él era un fariseo. Y cuando se le acerca a Jesús, le dice, maestro, yo sé que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Y lo que me aterra es que Jesús le dice, de cierto, de cierto, te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo, mira, tú eres un hombre natural. Y el hombre natural es una persona que puede conocer la Biblia, conocer la Torah, conocer las costumbres, hacer rezos, hacer oraciones. Pero eso no te va a salvar, eso no te va a producir vida y cambio. Es necesario nacer de nuevo. Es decir, es necesario nacer del Espíritu Santo. Recibirme, eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Por eso Jesús le dijo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ah, Wilmer. ¿Cómo así, Wilmer? Wilmer, rincón, vallén. Amado, entonces. John, ¿qué te está pasando? Entonces vemos que Dios, Jesucristo, le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque como estás, no entrarás al reino celestial. Y lo más hermoso es que Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que cambiar tu perspectiva y tu entendimiento de las cosas de Dios. Porque a Dios no se le razona, a Dios se le cree por fe. Amén, John. Qué bendición. Amén, John. Dios tiene un propósito contigo como con cada persona que está conectada en esta hora. Amén, John. Creo que la palabra John en inglés y en hebreo es Juan. Juan. Y Nicodemo le dice, Jesús, Señor, Maestro. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar al vientre de su madre? Él no entendía, él no comprendía las cosas espirituales. Hay personas que no entienden las cosas espirituales, que tratan de razonar todo, todo lo tratan de razonar, tratan de entender cómo Dios hace las cosas. Pero lo interesante de los hijos de Dios, los que hemos sido llamados, predestinados para la salvación, es que vivimos por fe y no por vista. No es lo que vemos, sino lo que creemos. Y Jesús le dijo, si te he hablado cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo entenderás si te hablo las espirituales y las celestiales? Wilmer, Rincón. Y eso, Wilmer, Rincón. Amén, John. Mira, te voy a decir algo. Tú tienes que tomar la decisión de entregar tu vida a Dios de una vez. Eso no es que poco a poco. Es que si tú te lanzas a la piscina, te lanzaste. No es que en el aire retrocediste y no caíse a la piscina, no. El que pone su mano en las cosas de Dios, en el arado, ya no puede volver a mirar atrás. Jesús dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Obvio que ser creyente cuesta, creerle a Dios cuesta, obviamente. Porque la carne no quiere dejar de pecar. La carne no quiere dejar de hacer cosas malas. Pero si tenemos que renunciar al pecado, a cosas por amor a Dios, lo vamos a hacer, amados. Lo vamos a hacer. La Biblia dice, Los que sembraron con lágrimas, con regocijos, llegarán. Amén. El día que yo decidí seguir a Cristo, me lancé sin paracaídas, sabiendo que Dios era el que iba a rescatarme, a salvarme. Amén. Yo no pensé dos veces, porque el soldado, cuando lo toman, tiene que estar dispuesto a hacer lo que su señor, su comandante, jefe le diga. Y la Biblia dice que ya no somos nosotros los que nos gobernamos, sino es él que nos gobierna, el que nos dice. Si Dios me dijo, Jonathan, levántate, orgánízate y vas a transmitir una palabra, porque alguien necesita una palabra. Alguien necesita oración, alguien necesita dirección. Lo que cuesta seguir a Cristo. Ayer estuve enseñando la palabra sobre el precio de seguir a Dios, de seguir a Jesús. Hay que negarnos a nosotros mismos para que él vive en mí. Decía Juan el Bautista, decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ah, Wilmer, hiciste. Mira, yo no me di cuenta, amado. Es que cada persona se conectan tantas personas que yo no me doy cuenta. John, entonces cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, tú ya vas a estar en la barca con Jesús. Y aunque van a soplar vientos y los mares van a tratar de destruir tu barca, tú vas a estar convencido de que Dios está en la barca contigo y que mientras Jesús está contigo en la barca, tu barca no se va a hundir, tu casa, tu hogar, tu familia no se va a destruir. ¿Por qué? Porque Jesús está allí. Él es el único que puede decirle a la mar, detente, cálmate mar. Menguar es disminuir, es decir, menguar me malena. Yo necesito menguar, es decir, que necesita que su ser empiece a decaer, a decaer, a decaer, a decaer y el espíritu empiece a crecer. Es como una pesa, una balanza, entonces empieza el peso más fuerte, empieza a hundirse, a hundirse, a hundirse en el mar y lo más blandito empieza a flotar. Entonces, menguar es disminuir. Juan decía, yo necesito desaparecer, que ya no me vean a mí, vean al Mesías. Es lo mismo, que ya no nos vean a nosotros, sino que vean a Jesús en nosotros. Amén, Marisela. Raquel. ¿Qué pasó, Raquel? John, ahí me puedes hablar al privado, amado, me puedes hablar en el interno de acá de TikTok por mensajería. Carmen Lizana, bendiciones, amada, sí, la mejor opción es Cristo. Es mejor pasar, sufrir en la tierra con Jesús que sin Él. John Vega. John Vargas. ¿Eres Vargas o Varga? John. Raquel, Dios va a ministrarte, Raquel, en el nombre de Jesús, Raquel. Bienaventurados aquellos Vargas. Ah, ok, te faltó una S. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque serán saciados. Dios, el que tiene bienaventurado, dale gracias a que tú crees en Dios, da gracias a que el Señor te ama. Dale gracias al Señor. Porque hay muchas personas que se niegan a creer en Dios. Porque tal vez sufrieron traumas, porque tal vez le echan la culpa de la muerte de un hijo, de un familiar y dicen, Dios, tú no existes. Yo ya no creo en Dios, ya no creo en las cosas de Dios, pero dale gloria a Dios que tú crees sin haber visto. Bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. Es tremendo, amados, pero bienaventurados somos, alegres, dichosos. Los que creen sin haber visto, saber que Jesús va a venir pronto por nosotros, eso es un gozo, es una alegría. Yo cuando predico, le enseño a la gente, le digo, mire, amados, el Señor se alegra, se goza cuando un hombre y una mujer tiene fe. Cuando Pedro le dijo, Señor, permíteme ir y caminar por encima de las aguas, ir donde tú estás. Lo más aterrador es que Jesús le dijo, ven. Y él miraba a Jesús y se bajó de la barca porque estaba mirando a Jesús y empezó a caminar por encima de las aguas. Pero de repente los vientos se empezaron a soplar y las olas se levantaban y los vientos eran fuertes y Pedro quitó la mirada de Jesús. Y cuando quitó la mirada del maestro, empezó a mirar lo que estaba sucediendo y comenzó a hundirse. Lo que está escrito en la Biblia es para traer en el ahora una enseñanza. Entonces, cuando tú quitas la mirada de Jesucristo, cuando quitas la mirada de sus promesas, de sus palabras, lo que Dios te quiere hablar, lo que te quiere enseñar. No me congrego, o sea, ¿cómo te explico? Me congrego regular de vez en cuando. ¿Por qué? Porque es que yo estoy sirviéndole a Dios pastoreando, 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 haciendo otras cosas para el reino. Dios a cada uno lo llama de distintas maneras. Unos son pastores, maestros, evangelistas. Ah, John, ¿tú eres Jonathan también? Ah, vea pues. Entonces, el rol que Dios me llamó es distinto al de otras personas. Cada uno tiene un llamado distinto. Cada uno se mueve de una manera como Dios le dice que se mueva. Ahí se cumple lo que Dios le dijo a Pedro. Pedro, llegará el tiempo en el cual alguien te va a ceñir, te va a guiar, porque tú ahora te guías solo, pero en el mañana alguien te va a direccionar y era el Espíritu Santo que le iba a guiar. Entonces, Pedro quitó la mirada de Jesús y automáticamente comenzó a hundirse. Cuando tú quitas la mirada de Dios y de las cosas de Dios, vas a comenzar a hundirte. Vas a comenzar a preocuparte, va a venir ansiedad, depresión, tristeza. Porque las aguas, las aguas del mar, cuando Pedro comenzó a caminar y las olas del mar, todo eso representa crisis, representa situaciones difíciles en la vida. Todos vamos a atravesar momentos difíciles. Todas las personas las atravesamos. Pero una cosa es tú atravesar esos momentos solo y otra cosa es atravesarlas con Dios. Amén, Jonathan Vargas. Amén. Gloria a Dios. Los persas. No me acuerdo cómo te llamas, pero los persas. Yo te conozco ya por los persas. Entonces, el llamado de Dios es que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en sus promesas, en su palabra. Él prometió bendecirte. Él prometió estar contigo aún en el tiempo de dolor, en el tiempo de aflicción. Dice Olbey dice, mira, yo desde niña veo cuando alguien va a morir o lo que puede pasar antes de pasar las cosas. Amada, si Dios te muestra algo, tienes que saber que tienes el poder. Si te lo muestra antes de que suceda, tienes el poder de orar, de reprender todo espíritu de muerte, de orar a papá para que no suceda algo o advertirle a esa persona. Porque cuando Dios muestra algo, es una señal para que tú hables. Wilmer, no, amado. Estoy ahorita pastoreando por TikTok, estoy pastoreando por las redes sociales, amado. Mientras Dios ubica un lugar, amén, físico. Amén, Marisela, mi Marisela. Ella ya sabe. Cuéntame, Jonathan. Amén. Sí, cuando Dios, hola, Luz Divina, ¿cómo estás? Bendiciones. Hace días no te veía desde el domingo, si no estoy mal. No, ahora no tenemos iglesia física, amado. Recordemos que Jesús dijo, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, yo estoy haciendo eso, amado. Lo que Dios me dice es, id y predicar. Entonces, acá se congregan y se reúnen personas de diferentes nacionalidades, enseñándoles, les enseñamos la palabra. Les hacemos lo que Dios nos manda a hacer. Dios trabaja de manera distinta. Lo que pasa es que tenemos la costumbre de ver que como todos los pastores o todas las personas abren lugares físicos, entonces queremos que esta persona también, no. Dios trabaja de distintas maneras con diferentes personas. Ah, mire pues, Jonathan. Alma y fuego, bendiciones. ¿Cómo estás, Alma? Gloria a Dios. Ay, los divinos, estabas paseando. Qué bendición, qué bonito. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en Dios y creemos a lo que Dios nos dice, en sus promesas, en su palabra, en que Él viene pronto, que nos cuidemos, que Él quiere un hogar restaurado, que Él quiere una vida sana. Y cuando creemos en Él, amados, no vas a permitir que la tristeza te llene. Gracias, luz divina. Que la tristeza te llene. Que la depresión te agobie, que el estrés de la vida te absorba. Imagínate que si tú no tienes, si la persona no tiene a Dios y llegan momentos de presión, de divorcio, de separación, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a buscar refugio en el trago, va a buscar refugio en mujeres, va a buscar refugio en el vicio, en otras cosas que no es Dios. John, Jonathan Dinos. Marisela, qué hermoso, Marisela. Si ves, Marisela, que somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Todos somos el cuerpo de Cristo. El que tiene a Jesucristo es parte del cuerpo de Jesús. Pero el cuerpo tiene diferentes miembros, es decir, hay dedos, todos los dedos son diferentes. Ojos, boca, pero también hay órganos internos que aunque no se ven físicamente con los ojos naturales, dentro del cuerpo están. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos útiles para la obra de Dios, pero todos nos movemos de manera distinta, obviamente guiados solo por Dios. Entonces, lo que lo que lo que quiero decirte. Cada vez que ora, salen malas vibras. Jonathan, cuando tú oras, sale olor fragante ante la presencia de Dios. Cuando tú oras, le adoras, cuando tú clamas, empieza a salir como incienso, como humo, incienso aromático. A la presencia de Dios, dice la Biblia, que nuestras oraciones son como el incienso de la mañana. Amén, gracias, amado, amada, los persas, gracias. Amén, luz divina. Dios lo es todo. Entonces, cuando tú oras, sale incienso ante la presencia de Dios. O sea, la oración llega a la presencia del Rey, al trono celestial. Por eso, el enemigo no quiere que tú ores, el enemigo no quiere que tú, que tú clames a Dios. El enemigo quiere tenerte, tenerte mal, tenerte en depresión, tenerte en tristeza. Marisela dice, pero pastor, puede ser que esté siendo liberado. Amén, Marisela. Raquel, lo que pasa es que, es que todos los días no son iguales. Hay días cuando tú te levantas contenta, gozosa. Hay días donde te levantas como un poco triste, como un poco afligida, como un poco pensativa. Pero, pero por eso tienes que ir a la presencia de Dios. Digo, dijo que aquí había algo como brujería, algo que nos mantiene. Ah, y lo que pasa es que, si tú analizas, Jesús le dijo a los, a los discípulos y a la gente, le dijo, ustedes me buscan, no por el pan que comieron, ni los peces, me buscan porque probaron del pan verdadero. Es de Dios, la palabra de Dios es vida, la palabra es paz. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, la palabra de Dios te trae paz, te trae calma, y aparte de eso te limpia, te edifica. Eso en el mundo secular se puede llamar brujería, pero en la parte de fe se llama presencia de Dios. Amén. ¿Quieres una palabra? Primera de Crónicas, capítulo 16, 11. Primera de Crónicas, capítulo 16, 11. Todos los días debemos buscar la presencia de Dios, todos los días. Es como todos los días que debes comer, alimentarte, pero si dejas un día de comer, dos días, tres días sin comer, sin tomar agua, sin tomar nada, empieza tu cuerpo a debilitarse, a sufrir. Te vas a enfermar, porque tu cuerpo necesita alimento. De igual manera, tu alma, tu espíritu, tu ser necesita alimento. Amén, Olve. Entonces debemos, en el nombre de Jesús, mira lo que dice Primera de Crónicas. Luz Divina, voy a repetirlo entonces, listo para que lo sepan. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 11. Raquel, ayer terminaste el ayuno de tres días, gloria a Dios. Te voy a decir algo, después de que uno termine el ayuno, a veces va a venir ataque del enemigo, pero tienes que seguir adelante. Amén. Hija de Dios, ¿cómo estás, Karina? Mira, mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 11, dice, Buscad a Dios y su poder. Buscad a Dios y su poder. Buscad su rostro continuamente. Buscad su rostro continuamente, amados. Amados, todos los santos días debemos buscar la presencia de Dios, debemos arrodillarnos, debemos buscarlo y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Gracias por este día, gracias por ser mi Dios, gracias por amarme, gracias por cuidarme, por preservar mi vida, preservar mi casa, mi familia, mis hijos. Primera de Crónicas, 16, 11, luz divina. Y allí entregarle tus cargas, tus penas, tus dolores, tus sufrimientos a papá, a papá. Allí en la presencia de Dios tú vas a ir a su presencia y le vas a decir, papá, aquí estoy. Tu palabra dice que te busque, tu palabra dice que tú me cuidas, que tú eres mi padre, que tú me amas, que tú me ayudas. Estoy pasando por este momento, padre, tú sabes lo que estoy pasando, pero quiero decírtelo, señor. Es él, va a ser tu confidente, él va a ser tu guía, él va a ser tu ayuda. Marjo, bella, bendiciones. Y Wilmer, imagínate que todo lo que pasamos en la vida, toda ansiedad, toda depresión, toda tristeza, es para que busques a Dios. Wilmer, Crónicas, Primera de Crónicas, 16, 11, ahí lo anotaron en el chat. Todo lo que nos pasa en la vida es para acercarnos a Dios. Porque yo siempre digo que el pueblo de Israel, la única manera de que buscara a Dios era cuando pasaba momentos difíciles. Todo momento difícil en la vida no es para destruirnos, es para acercarnos a Dios, para construirnos. No, Wilmer. Surima, se fue tu esposo, pero Jesús no se ha ido. Surima, Jesús está contigo, mujer. Jesús está contigo para fortalecerte, para ayudarte, para restaurarte, para ayudarte en esa relación, en tu casa, amada. Amén, Raquel. Buscad a Dios y su poder, buscad a su rostro continuamente. Amén, Wilmer. Primera de Crónicas, porque hay primera y hay segunda. Luz Divina, gracias por amarnos. Paolita, siento mucho la partida de tu hermano. Quiero decirte que él está en la presencia de Dios en esta hora. Y que descanses en Dios. Porque si tú amas a Dios y buscas a Dios y obedeces su palabra, un día vas a verlo en el cielo. Un día vas a encontrarte con tu hermano. Pero la mayor esperanza no es tanto tu hermano o nuestros seres queridos que parten. La esperanza más hermosa es encontrarnos con Jesús. Con Jesucristo, el que nos dio vida. Por eso la Biblia dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Aleluya, Paolita. Yanet sigue adelante y la Biblia dice que hay un precio por seguir a Cristo. Y seremos, seremos criticados, condenados, juzgados. Aún hablarán mentiras contra nosotros. Pero es necesario que todo esto acontezca para que entres al reino celestial. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Dices qué puedo hacer para romper cadenas para que se me abran los caminos? Refúgiate en Jesucristo. Busca a Dios. Lee la Biblia. Comienza a orar. Comienza a ayunar. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Todo tu entorno va a cambiar, amado Jonathan. Amén, Luz Divina. Yanet, sigue adelante, Yanet. No te olvides que en estos live Dios te da armas de guerra, herramientas. También puedes ver estos videos en YouTube, porque yo los subo a YouTube, en mi perfil de TikTok encuentras YouTube, para que veas los videos que hemos grabado. Hola, Javier. Bendiciones. Hola, Jenny. Bendiciones. ¿Cómo estás? Amén, Jonathan Vargas. Olvey dice, en el mundo tendremos aflicción. Es verdad. Pero debemos confiar en sus promesas. Confiar en su palabra. Amén. Mire lo que dice Primera de Crónicas 22.19. Hola, Marisela. Bendiciones. ¿Cómo estás, Marisela? Yo estoy ahí pendiente a tu chat. Mira. Raquel, qué chévere que estás estudiando, discipulado. Mira lo que dice Primera de Crónicas 22.19. Dice, poned pues ahora, ahí no dice mañana, ni en un mes, ni en un año. Mira lo que dice. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová, vuestro Dios. Jairo Galindo, ¿cómo estás, mi amado? Dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová, vuestro Dios. Y levantaos y edificad el santuario de Jehová, Dios, para traer el arca del pacto de Jehová. Y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada, al nombre de Jehová. Presten atención. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel eso, en Primera de Crónicas 22.19. Primera de Crónicas 22.19. Le dijo al pueblo de Israel, le dijo que pusieran ánimo porque estaban desanimados. Es decir, hay momentos en los cuales tú no quieres hacer nada para las cosas de Dios. Y Dios te está diciendo, levántate, cobra ánimo y busca mi presencia. Claro que sí, Jonathan Vargas, claro que sí. Entonces, debes cobrar ánimo. Porque así como Dios le habló al pueblo de Israel, no se está hablando a nosotros. Camilo dice, pastor, en el desespero de situaciones difíciles, acudí a rituales, a cartas. Pido perdón a Dios. La Biblia dice que si tú le pides perdón a Dios, ni jiret, bendiciones ni jiret, le pides perdón a Dios. Que si tú confiesas tus pecados y te apartas, alcanzas misericordia. Pero el que no los confiesa no prosperará. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que renunciar. Camilo, tienes que decir, padre, yo renuncio a toda brujería, a toda adivinación, a toda hechicería. Porque eso es, eso es lo que hiciste. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, padre. Porque eso trae maldiciones. Eso trae cadenas sobre mi vida y sobre mi descendencia. Y que Dios rompa toda maldición. Que Dios rompa. Lo único que debemos acudir es a Él. Lo único que debemos buscar es a Él. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Debemos buscar a Dios. Llamadme en tanto que esté cercano, dice la Biblia. A Él es el que debemos buscar. Pero bueno, si tú cometiste el error de buscar en otros lugares, arrepiéntete. Gracias y misericordia, ¿cómo está oración por Valencia, España? Por la difícil situación que está pasando. Así es, oramos por Valencia. Hemos orado por Valencia. Por las personas de Valencia. Que Dios tenga misericordia. Que Dios socorra a esas personas. Que envíe ayuda humanitaria. Que les dé paz en medio de esta adversidad tan fuerte. Es la presencia del Espíritu Santo, amada. Jesús dijo, la paz les dejo. Pero mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. La paz del mundo es una paz ficticia. Es una paz irreal. No es real. Pero la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jairo Galendo dice 1.9. Amén, Jairo. Las palabras que le habló Moisés a Josué y le dijo, no temas. Le dijo, nunca se aparte de tu boca las palabras de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en ella. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Era que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Amén. José Flores, en el nombre de Jesús, en esta hora recibe la paz de Dios. Se va toda depresión de tu vida, José. Se va toda ansiedad de tu vida. Entrégale toda carga a Dios. Dile, Señor, no puedo más. No puedo resistir más este peso. No puedo más, Señor. Te entrego mi vida. Te entrego mi casa. Te entrego todo, Señor. Y Dios te va a ministrar en esta hora, José Flores, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Bendigo cada vida, cada mujer, cada hombre que está conectado en esta hora. Señor, llévate toda carga, toda ansiedad, toda preocupación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, rompe toda cadena, quema toda brujería, quema toda hechicería, quema, Señor, todo embrujo, quema toda maldición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, si tú te conectaste y necesitas ser libre, rompemos toda cadena, venimos contra todo lo que está impidiendo que tú tengas paz, todo aquello que está impidiendo que tú seas libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se va la depresión de tu vida, se va la tristeza de tu corazón, se va todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio que ha venido a tu mente en el nombre de Jesús. Todo lo que vino a atacarte, todo lo que vino a destruirte, todo lo que vino a deprimirte, se va en el nombre de Jesús. Ahora mismo se libre, mujer, se libre, varón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Entrégale hoy tu vida a Dios, entrégale hoy tu casa a Dios, entrégale esa situación a Dios. Se rompe toda cadena, se quema todo embrujo, se quema todo hechizo en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te declaro sana, yo te declaro libre, yo te declaro llena de la presencia de Dios en el nombre poderoso de Jesús. María, santos, torres, dile Jesús te necesito, dile Padre Celestial, hazme libre y rompe toda cadena, dile rompe toda cadena que me ha atado de generación en generación. Dile yo renuncio a toda maldición, dile yo renuncio a todo aquello que ha impedido que Dios obre en mi vida. Dile yo renuncio a mi pecado, yo renuncio al dolor, yo renuncio a todo trauma, yo renuncio a la falta de perdón, al odio, al resentimiento. Vamos a leer Marisela ese pasaje, Mateo 6.26 ¿Y quién de vosotros? ¿Podrá por mucho que se afane o se preocupe añadir a su estatura unos centímetros? Amados, amadas, entregale a Dios tu carga, entregale a Dios tu preocupación, tu ansiedad, tu vida. Entrégasele a Dios, porque Él dijo, Echad sobre mí tu carga. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él iba por las aldeas de Judea, de Galilea, predicando, enseñando, sanando, libertando. Amados, Dios quiere verte bendecido, Dios quiere verte prosperada, Dios quiere verte libre de toda atadura. Que tengas paz. ¿Cuántas personas no pueden dormir porque no tienen paz? ¿Cuántas personas no pueden dormir porque no tienen paz? ¿Por qué tienen preocupación? ¿Por qué tienen ansiedad? ¿Cuántas personas tienen depresión, tristeza en su alma? ¿Por qué sufrieron un problema matrimonial de pareja? ¿Cuántas personas se quieren quitar la vida porque no ven esperanza? ¿Cuántos hombres se han quitado la vida porque su pareja les engañó? ¿Cuántas mujeres han hecho lo mismo? Carla, bendiciones, Carla. Pero te quiero decir, en Jesús hay esperanza de vida. Solo en Él hay paz. Aún en medio del dolor, se cumple la escritura que dice, contigo estaré yo en la angustia. Te libraré. Te guardaré. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es tu Dios. Él está contigo aún en medio del dolor. Aún en medio de la ansiedad y la depresión. Natalia, Guarín, Dios está contigo. Él ha permitido sobre ti esta carga. Él ha permitido sobre ti lo que ha venido. Es para que te refugies en Él. Natalia, mientras estamos en este live, Dios te va a estar ministrando, Natalia Guarín. Y todo aquel y toda aquella que necesita ministración, liberación. Dios te va a estar ministrando. Dios se está liberando en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el que cree en mí y no ha muerto, no morirá. Eternamente no morirá. Apartados de Dios, no podemos hacer nada. En el nombre de Jesús. Hoy vuelve tu corazón a Dios. Dile, Señor, te necesito. Mi familia te necesita. Mi casa y yo te serviremos. Vas a sacar de tu casa. Vas a sacar de tu vida. Todo aquello que impide que Dios pueda obrar en ti. En el nombre de Jesús. En el Salmo capítulo 14, verso 2. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Cuántos entendidos hay en esta hora? Salmo capítulo 14, verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmo 14, verso 2. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que tienen hambre. Los que tienen hambre de Dios porque serán saciados. Dios quiere ministrarte. Dios quiere saciarte. Dios quiere darte paz. Dios quiere darte libertad en el nombre de Jesús. Mientras estoy orando, mientras estoy predicando, mientras estoy enseñando. María, santos, tú vas a ser ministrada. Las personas están siendo tocadas en esta hora por la presencia del Señor. No soy yo, es el Espíritu Santo, es Jesús que está obrando en tu casa, en tu vida. Douglas Marcano, bendiciones. Vuelvo y repito este capítulo, este versículo, y dice, Jehová miró desde los cielos. Imagínate esa escena tan preciosa. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, sobre nosotros, para ver si había algún entendido que buscara su presencia. Frank, Villa, bendiciones Frank. Es tiempo de que sepas que Dios está a tu lado en esta hora. Puedes percibir su aroma, su perfume, su fragancia en esta hora. Puedes sentir su presencia allí donde estás. En Hebreos capítulo 11, verso 6, dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a papá, a él, crea que él está ahí, que él existe. Y que recompensa a los que le buscan. Aleluya. Gracias, Luz Divina. Gloria a Dios. Dios recompensa a los que le buscan. Si tú buscas a Dios, Dios te va a premiar. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Dios está en esta hora, amado, yo siento su presencia. Dios te va a bendecir. 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 En Isaías, capítulo 55, verso 7, dice, Buscad a Dios mientras puedes ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inico sus malos pensamientos y vuélvanse a Dios. Carla, en el nombre de Jesús, oro por ti para que Dios te ministre por completo en el nombre de Jesús. Carla, vuélvanse a Dios, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Cuando Jesús vino a la tierra, vino la luz. Cuando Jesús vino a la tierra, vino el amor verdadero. Cuando Jesús vino a la tierra, vino la imagen misma de la sustancia del Padre. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Pero ellos no quisieron recibir a Jesús. Pero a los que recibieron a Jesús, a quienes creyeron en su nombre, Dios les dio la facultad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero se tiene que cumplir la escritura, porque en Jeremías 50, verso 4, dicen aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel. Ellos y los hijos de Judá, juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová, su Dios. Edison, te voy a dar una herramienta para que busques a Dios, amado. Toma la decisión. No lo pienses, toma la decisión, lánzate. Comienza a buscar a Dios, comienza a ayunar. Si te puedes congregar en un lugar, congrégate en un lugar de fe de cristiano. En estos live puedes también encontrar respuestas, crecer. Y vence y aléjate de todo aquello que te seduce al pecado, amado. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amados. Sofonías, capítulo 2, verso 3, dice. Sofonías, capítulo 2, verso 3, dice. Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora para la avanza de su nombre, dice. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio, su palabra. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Y quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías, capítulo 2, verso 3. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Pero el Señor va a juzgar la tierra. Cuando Jesús venga en las nubes. Olve y gloria a Dios, olve y así es. Cuando Jesús venga en las nubes y nos vayamos con Él, van a venir siete años sobre esta tierra, en los cuales tres años y medio van a ser de tribulación. Y gran tribulación. Pero nosotros los que amamos a Dios ya no vamos a estar en esta tierra, sino que vamos a estar con Jesucristo allá arriba en el cielo, en la Nueva Jerusalén, en las bodas del Cordero. Y Él nos va a servir allí en la mesa y vamos a comer con Él y vamos a probar del vid, de la vid, del vino y vamos a comer manjares en la mesa de Dios. Aleluya. Por eso tú en la tierra debes prepararte, tú en la tierra debes buscar a Dios, tú en la tierra debes, aleluya, debes vivir una vida que le agrade a Él. Si quieres participar de la cena del Señor, aleluya, debes pelear la batalla en esta tierra, debes ser guerrero, debes ser guerrera, valiente, esforzado. No importa si te critican, no importa si te ultrajan, no importa si se viene todo contra ti, mantente firme en las cosas de Dios. Dios, búscalo, 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 ora, 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 si no puedes orar porque te da cansancio, pereza, comienza a ayunar, comienza a leer la Biblia en voz alta, los salmos. Porque decía el salmista, alma mía, alaba Jehová, que tu carne aún sienta adorarlo, que tu carne sienta alabarlo, que tu carne anhele su presencia. Bienaventurados son los que creen sin ver. En Proverbios, capítulo 8, verso 17, dice la palabra del Señor. Señor, yo amo a los que me aman. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a tu Dios? Yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. ¡Qué hermoso eres, Padre! ¡Qué hermoso eres! El salmista dijo, Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Buscad mi rostro, dice Dios. Buscad mi presencia. Refúgiate en mí, ámame, adórame, búscame. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Comienza a apartar aquellas cosas que te alejan de Dios. ¿Qué es lo que está alejándote de Dios? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú puedas fluir y buscar la presencia del Señor? Amada, amado, examínate y mira qué es aquello que está impidiéndote servir a papá. Si tú buscas a Dios, se va a cumplir lo que dice en Jeremías 29.13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Salmo 63.1 Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Si te has sentido triste, decepcionado de la vida, seco, en un desierto, comienza a buscar a papá y dile tengo hambre y sé de ti. Tengo hambre de tu presencia. Tengo hambre de tu gloria. Te anhelo más que el aire. Te anhelo más que la vida. Te anhelo más que el alimento. Dios mío, Dios mío, de madrugada te buscaré. Cuando no quieras orar, más debes orar. Cuando no quieras leer la Biblia, más debes leer la Biblia. Debes presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a papá. Por eso la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. No te preocupes por tus finanzas, no te preocupes por tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu casa, todo, no. Primeramente busca a Dios. Busca su presencia. Busca al Rey. Búscalo amado, amada. El salmista sabía que era buscar a Dios, gloria a Dios. Decía, una cosa, yo le he demandado a Dios y esta buscaré, esta buscaré, esté yo en su presencia, en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Dios. Busca todo lo que a Dios le gusta. Busca su presencia. El salmo 69, verso 32, dice, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. La única manera de que tú puedas restaurar tu vida, tu familia, tu casa, todo, es buscar a Dios. en segunda de crónicas dice 714, yo creo que mucho se sabe en este versículo y dice, si se humillare mi pueblo, ¿a cuántas personas les cuesta arrodillarse para orar? ¿a cuántas personas les cuesta humillar su corazón ante la presencia de Dios? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro mi presencia y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, yo oiré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te va a sanar. Dios te va a restaurar. Dios te va a libertar. Dios va a romper las cadenas. Dios va a romper los yugos. Se va a ir la oscuridad de tu vida. Se va a ir la oscuridad de tu casa en el nombre de Jesús. Si te humillas, si le buscas en el nombre de Jesús. 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 Es tiempo, amado. Él es tu sanador. Él es tu proveedor. Él es tu guardador. Él es quien pelea tus batallas. Él es el que te lleva de gloria en gloria. En el poderoso nombre de Jesús. Dile oro a ti, oh mi Dios. Dios del cielo. Porque tú cumples sus promesas. Porque tú no invalidas tu palabra. porque te doy gracias porque lo que has prometido lo vas a cumplir. Tú eres quien me protege. Tú eres mi paz. Tú eres mi consuelo. Tú eres mi Dios. Si tú estás conmigo quien contra mí. Tus promesas no fallan, Dios. Gracias porque tú has oído mi oración. Porque tú eres mi Dios. Tú eres mi guerrero. Te amo, Señor. Tú me renuevas como el búfalo. Me das fuerza y me renuevas como el águila. Gracias, Padre, porque tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Dile. Tú eres el Todopoderoso. Tú conoces mi necesidad. aún en momentos de adversidad tú has sido mi proveedor. Tú eres el mismo Dios que estuviste ayer conmigo. Estás hoy también, Señor. Tú no te has olvidado de mí. Dile, guárdame, oh Dios, de creer en la voz del enemigo. líbrame de la lengua engañosa, de la lengua perversa que quiere hacerme dudar de lo que me has prometido, Señor. Abre tus labios y dile. Tu palabra dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre yo lo haré, dijo Jesús. Te doy gracias, oh Padre celestial, por lo que harás en mi vida, por lo que harás en mi casa, aleluya, por lo que harás en mi familia. Gracias por tu poder y por el Espíritu Santo que es la mejor promesa, que es el amigo, que es mi consejero, que es mi compañero, mi guía, mi sustento. Dile, porque ahora en medio de la aflicción tú me has sustentado. Por muy oscura que ha sido la noche me has dicho no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente. Tú has estado conmigo, Padre, enséñame cómo devorar, dile, enséñame cómo devorar en cada circunstancia de mi vida, pues que he de pedir como conviene, no lo sé, pero el Espíritu mismo me va a guiar, me va a enseñar, enséñame, Padre. Comienza a decirle gracias por tus promesas. No te sobrevendrá mal, no te sobrevendrá mal ni plaga tu cara a tu morada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no tendrás temor del mañana, no tendrás temor del futuro. Dios protegerá tu casa, tus hijos, tu vida. Él prometió estar contigo, guardarte, proveerte, sostenerte. No duerme el que guarda Israel, no duerme. Su mano no se ha cortado, su diestra de poder está contigo para ayudarte y darte fuerzas. todo el que venga a maldecirte, esa maldición se convierte en bendición. Todo lo que el enemigo planee para destruirte, eso te va a construir y te va a hacer fuerte. Y aunque vengan por un camino, por siete, tendrán que huir porque Dios pelea por ti. Él es el poderoso de Israel en el nombre de Jesús. El ángel de Jehová campa alrededor tuyo, de tus hijos, de tu casa. Que la luz de Cristo brille en ti y que las tinieblas no te toquen. Que la enfermedad salga de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Que se seque, que se queme la enfermedad como se quema con el fuego el papel. Así se queme toda enfermedad en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Lo declaro por las llagas de Cristo. Te declaro sana, te declaro sano, te declaro libre. Él llevó tu dolor, Él llevó tu aflicción, Él llevó tu ruina, Él llevó tu escasez, Él llevó en su carne, Él lo llevó. Que se cumpla la palabra que dice en paz me acostaré. se va toda depresión, toda tristeza, todo insomnio de tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se va toda tiniebla de tu vida, de tu casa, en el nombre de Jesús. Se va toda tiniebla de tu casa, llega la luz de Cristo, llega a ti en el nombre en el nombre de Jesús. Su presencia está allí. Se rompe toda cadena, todo cerrojo de hierro, toda puerta de bronce, se destruye ahora mismo. todo lo que vino para destruirte se va ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te desato, te declaro sana, te declaro libre, libre, libre en el nombre de Jesús. Se abren puertas, se abren puertas que Dios las abre y el enemigo no las puede cerrar. Bendito eres al entrar y bendito al salir. Bendito por donde camines, bendito donde vayas, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tus manos. Es bendito de Jehová que todo lo que hagas prospere, que Dios te dé gracia, que Dios te dé favor, que Dios te abra puertas financieras, que Dios te abra puertas, que te dé gracia y favor. que Dios te dé gracia y favor. Que las riquezas te alcancen, que las bendiciones te alcancen por cuanto obedeces la voz del Señor tu Dios. que Dios prospere la obra de tus manos, que Dios prospere la obra de tus manos, que todo lo que pise la planta de tus pies sea tuyo. Que Dios multiplique tus finanzas, que Dios cuatriplique tus finanzas al ciento por uno en el nombre poderoso de Jesús. en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a tus hijos, que Dios guarde a tus hijos, que Dios guíe a tus hijos, que el Señor enseñe a tus hijos, que todo el que quiera se le daño a tus hijos, retrocedan en el nombre de Jesús. Que Dios ponga una barrera protectora sobre tus hijos y que la sangre de Cristo les guarde de toda obra de las tinieblas. Que Dios guarde a tus hijos de todo accidente, de toda lengua de maldición, de todo hombre o toda mujer depravada o depravado. que el ángel de Jehová acampa alrededor de tus hijos, los guarde y los defienda. Que tus hijos sean como vid, llenos de sabiduría, llenos de entendimiento, llenos de gracia, llenos de favor. Que tus hijos sean enseñados por Jehová. Que Dios sane a tus hijos. que toda enfermedad que tengan tus hijos desaparezca en el nombre de Jesús. Que su cuerpo sea guardado intachable, santo para Dios. que tus hijos sean tu gozo, tu alegría, tu regocijo y alaves a Dios por cuanto tus hijos son como plantas de olivo que van a traer comida a tu mesa en el futuro. Porque tus hijos son bendición del cielo. Tus hijos son tesoro de Dios. Tus hijos son un regalo del cielo. Los trajiste porque son de bendición para tu casa. Se va de tus hijos la rebeldía. Se va de tus hijos el odio. Se va de tus hijos el trauma. Arranco de la mente de tus hijos y del alma. Toda maldición de sus antepasados. Todo lo que el enemigo sembró en la mente de tus hijos la desarraigo ahora mismo. La arranco con el fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llama a tus hijos y a tus hijas. Llámalos por profetas hijos de Dios. No importa la condición en la que estén tus hijos, declarales la palabra profética. Declara vida sobre ellos en el nombre de Jesús. Di yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y si no has tenido hijos, bendice tu vientre. Bendice a tus sobrinos, a tus sobrinas. Bendice a tu familia. Aleluya. de mi casa será casa de oración, casa de santidad, casa de Dios, desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, por este tiempo. Padre, comienza a desatar ángeles, ángeles ministradores a cada persona que está conectada en este live. Comienza a desatar ángeles, Señor, ángeles. Ángeles financieros, ángeles que sanan, ángeles que rompen cadenas, ángeles que protegen. También comienza a desatar ángeles, Padre, en el nombre de Jesús. A favor de mis hermanas y de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ángeles que entren allí a la oficina, ángeles que entren a los bancos, ángeles que entren allí en la embajada. Ángeles que entren, que entren al hospital. Que entren a los jardines donde están nuestros hijos, a la escuela, a la universidad, al trabajo. Ángeles, desata ángeles, papá. En el nombre de Jesús, ángeles, Señor, que trabajen a favor de tus hijos. Porque cuando tú le dijiste que no estuviéramos preocupados, le dijiste a los discípulos que no se preocuparan porque el Padre sabe de qué tiene necesidad. Es porque los ángeles trabajan a favor de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo precioso, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Raquel. Gracias, Isabel. Gracias, Nayibi. Gracias, Diana. Gracias, Carmen. Erika. Jonathan. Dalia. Dalia. Gracias, Señor. Si has sentido libertad, si has sentido administración, comenta. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dios bendiga tu vida, amado, amado. De verdad, Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida, mujer. Dios bendiga tu vida, varón. A los que se conectaron por primera vez, les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. No se les olvide colocar la campanita de notificación para cuando estemos en vivo, cuando estemos grabando. Aleluya. Yo me conecto regularmente a las 10 de la noche, a veces antes. Depende si no trabajo. Al mediodía, no siempre. Por eso es necesario la campanita de notificación estar pendiente. Hoy me conecté a esta hora por la mañana porque el Señor me despertó y me dijo, Jonathan, transmite porque hay necesidad en mi pueblo. Porque sentían que yo no estaba con ellos, pero quiero revelarme a ellos y decirles que yo estoy vivo y yo soy real. Imagínate, Marisela. Luz divina, gracias. Entonces, amados y amadas, que la paz de Dios esté sobre cada una y cada uno de ustedes. Carla, ¿cómo te sientes, Carla? Dios está trabajando en ti, Carla. Hija de Dios, Karina, te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios cumpla su propósito en ti, amada. Camilo, bendiciones, amado Camilo. Nayibi, oro por tu esposo, Clem. Que Dios sobre en él. Que Dios lo visite. Amén. Gloria a Dios, amados, amadas, gracias por este tiempo precioso, por este tiempo glorioso. Amén. Sabes, mi hija mayor está con Dios. Desde hace 15 meses me la arrebataron. Una niña de 21 años te la quitaron, amada. Que Dios te dé paz. Que Dios te fortalezca. Amada, refúgiate en el Señor. Cami, refúgiate en Dios. Que te dé paz, amada. En el nombre de Jesús, amén. No se les olvide. Que Dios te escucha cuando oras. Amén, Raquel. No se te olvide que cuando tú oras y clamas, Dios te escucha. Amén, Kian. Mirta Pérez, recuerda que Dios te escucha, Mirta. Solo él quiere que hables, que le clames, que le pidas. Pite, en el nombre de Jesús, pite. Iris, acabaste de conectarte, ¿cierto, Iris? Amada, tú que perdiste tu hija. Se va todo espíritu de luto de ti y viene manto de gozo sobre tu vida. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, que Dios te dé paz, que Dios te dé paz. Entrégale tu vida a Dios, tu carga a Dios. Amén. Dios te dejó tu hija menor para que la ames y sigas adelante. En el nombre de Dios, Padre, gracias, de verdad, gracias. Yo bendigo en cada vida. Claudia, en el nombre de Dios, ponte la mano sobre tus pulmones, sobre tu pecho, sobre tu parte de los pulmones, abajo del corazón. En el nombre de Dios, 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 que un ángel del Señor toque tus pulmones, en el nombre de Dios, para la gloria de su nombre. Te declaro sana, Claudia, en el nombre de Dios, y en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, y en el nombre de Diana. Amados, amadas, gracias por este tiempo de devocional. Gracias por su presencia en este like, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Los que están sin trabajo, a partir de hoy comiencen a buscar y Dios les va a abrir puertas. Amén. Diana, ¿vas a hablar algo amada? ¿Diana Uribe? ¿Vas a hablar algo amada de Dios? ¿Diana Uribe? Gloria a Dios. ¿Quieres cantar una canción? Vamos a dejar, permitir que Diana Uribe cante una canción. Mira que cada uno de ustedes, si Dios los llamó y tienen talentos, dénselos al Señor para que el Señor pueda ser glorificado por medio de tu alabanza, por medio de tu adoración. Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Le damos ingreso a Diana Uribe. Ya también le invito a dejarle a mi micrófono para que tú puedas fluir con libertad para la gloria del Señor. Bienvenida, amada. Gracias, pastor. Buenos días, amados. Bueno, ahorita que el pastor hablaba de que si el pueblo se humillara, entonces vamos a cantar. Si mi pueblo se humillara y se rindiera ante mí, yo sanaría su tierra como se lo prometí. Si mi pueblo se humillara y se rindiera ante mí, yo sanaría su tierra como se lo prometí. Recuerden que debemos humillarnos y rendirnos ante papá. Dejar nuestra dura serviz para que Él pueda hacer grandes cosas en nuestras vidas. Papá, yo te pido en este día que tú trabajes sobre toda altivez de nuestros corazones. Echa fuera de nosotros, Padre, todo ego, toda vanidad, toda rebelión, toda rebeldía, toda autosuficiencia, santo, porque todo esto nos hace parecernos a Satanás y no a ti. Y yo te pido que en cambio de todas estas cosas seas poniéndonos un manto de santidad, de obediencia, de amor, de rendición, de humildad. Padre, que sea tu Espíritu Santo, dándonos dirección, aún para amar al Padre y al Hijo. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Me llevas delante del trono, muestra tu grandeza, quiero ver tu rostro. Y dile a papá, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Me llevas delante del trono, muestra tu grandeza. Me llevas delante del trono, muestra tu hermosura, quiero ver tu rostro. Papá, y yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Estoy, la verdad, un poco mal de la garganta, pero quiero que invitemos a papá nuestras vidas, que podamos decirle, santo, yo quiero verte a ti. No quiero verte a ti, no quiero verte a ti, no quiero verte a ti, no quiero ver los problemas que hay en mi vida. Yo quiero verte a ti, no quiero ver las enfermedades que hay en mi vida. Señor, yo solo quiero verte a ti, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres rey, porque tú eres mi Dios, mi Padre creador, el dador de vida, el creador del cielo y de la tierra. Dios omnipotente, mi Dios omnipotente, mi amigo, mi compañero, mi refugio. Dile, santo, tú eres más grande que todo, que toda tiniebla, que toda enfermedad, que toda adversidad. Tú eres santo, tú eres rey, aún dile, Padre, perdóname si yo te he sacado de mi vida, si en tu lugar he puesto otras cosas, otras personas, otras labores. Perdóname si te he destronado, si te he quitado el centro de mi vida. Y yo te pido, Padre, que vengas a morar en mí, que vengas a reinar en mi corazón, a gobernar en mi vida. Que tú seas, Señor, lo primero y lo último. Que tú seas, Señor, esa melodía al despertar. Que seas ese arrullo antes de dormirme, santo. Papá, que tú seas mi brújula, mi GPS. Que seas ese Waze para mi vida. Aún si me he desviado de tu camino, que seas tú, como lo dice Waze, recalculando, redireccionando. Para que el camino que recorramos sea el que tú quieres que recorramos, sino el que nosotros consideremos que esté bien, papá. No queremos que ninguna obra nos lleve a la perdición, papá. Al contrario, antes queremos llegar a tus pies, estar rendidos. Ser dignos de estar en tu presencia. Que seas tú limpiándonos, papá, de toda mancha, de toda oscuridad, aún quitándonos toda ropa, toda vestidura sucia, rasgada. Y reemplazándola por ropa limpia, sin arruga, sin mancha. Al igual que nuestra alma, Señor, porque tú entras por una iglesia así, limpia y sin mancha, sin arruga. Papá, papá, por favor, prepáranos para que nuestros corazones estén dispuestos, anhelantes de tu presencia, ansiosos pero por ti, papá. Ambrientos y sedientos de tu palabra, queremos escucharte, recibir dirección, ser ministrados por tu amor, por tus melodías. Y que aún nuestras voces sean también trompetas, trompetas que anuncien tu palabra, trompetas que exhorten, trompetas que aún anuncien tu llegada, trompetas que te glorifiquen y a las cuales no les dé temor hablar de ti ante los adversarios, ante los incrédulos. Papá, pon en nosotros convicción, valentía, firmeza, determinación para defender al Evangelio. Y para vivirlo, para que nuestra mayor predicación sea nuestra vida diaria, Santo. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos destronado y rendimos todo orgullo a ti. Que cada vez que tengamos un pensamiento, una acción de ego, de orgullo, de vanidad, sepamos que nos estamos asemejando al enemigo y no a ti. Y que nosotros podamos reconocernos así, escasos, pequeños, sucios, para que vengas tú a hacernos abundantes, grandes y limpios. Mi orgullo me sacó del jardín, tu humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo, a cambio de tu amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo y de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Y dile Jesús, yo quiero conocerte. Porque creemos que lo conocemos, pensamos que lo conocemos, pero Él es tan grande, tan profundo, tan ancho, tan inmenso, que nos falta tanto por conocerle, tanto por alcanzar la santidad a la cual Él nos ha invitado, tanto por heredar su carácter, que en la palabra dice que tengamos el carácter de Cristo, que alcancemos la estatura del varón perfecto, dice, sean santos como yo soy santo. Así que pidamos más de su presencia, digámosle Jesús, yo quiero conocerte. Jesús, revelate mi vida. Jesús, ven a acompañarme hoy que estoy sola en casa. Jesús, ven a acompañarme en mi trabajo, que tengo tanta acechanza del enemigo y tanta oposición. Jesús, ven a acompañarme mientras estudio para un examen de la universidad. Jesús, ven a ministrar mi vida. Jesús, 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 yo quiero conocerte. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Jesús, ven ainar su creación y ser hallada en Él. Uh, 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 y ser hallada en Él. Mi amado es el más bello entre el. Millares y millares, mi amado es el más bello entre. Millares y millares, Yeshúa. Millares y millares, Yeshúa. Millares y millares, Yeshúa. Millares y millares. gracias Jesús porque tú eres santo porque tú eres el más bello entre millares de millares Señor yo te pido que nos guíes hacia tu verdad hacia tu palabra que des claridad a nuestras mentes que podamos dedicar el día a día a las cosas del reino y no las del mundo una vez me enteré de alguien que hizo algo malo y se acercó a alguien a contarle y ese alguien era una mujer muy sabia y le respondió ¿y eso en qué te sirve para la vida eterna? y esas palabras se quedaron en mi mente a pesar de que yo no estuve en el momento en que ella se lo dijo a esa persona pero esa palabra fue profunda porque cuando esa persona me contó lo que esta mujer sabia le había respondido esa palabra se quedó retumbando en mi mente para siempre y aun cuando yo hago cosas malas o cuando pienso en cosas malas o cuando busco cosas malas yo recuerdo esas palabras ¿y eso en qué te sirve para la vida eterna? y quiero invitarlos a tener un despertar porque a veces enfocamos nuestra energía en nuestro tiempo y nuestro corazón en lugares, personas o situaciones que no nos suman para la vida eterna sino que al contrario nos restan nos restan, nos limitan nos degradan, nos hacen retroceder y recuerden que así como el noviazgo es la preparación para el matrimonio esta vida es nuestra preparación para la vida eterna así que no desaprovechemos el reloj no desaprovechemos cada minuto porque debemos trabajar para el reino debemos prepararnos para la vida eterna debemos estar equipados muchas veces cuando personas viven momentos de desastres naturales algunos están preparados con un botiquín con provisiones con medicina con alimentos no perecederos con no sé con una linterna con lo necesario para tratar de sobrevivir pero hay otros que no tienen en su mano ni un celular ni sus zapatos puestos nada entonces pregúntate si estás preparado si papá decidiera que hoy es la segunda venida de Jesús si estás preparado si estás en paz con todas las personas si has pagado tus deudas no solo económicas si has pedido perdón si estás en paz si estás preparado si estás limpio y si tu respuesta es no pues te invito a trabajar en ello te invito a prepararte a tomar herramientas que te ayuden para la vida eterna busca lo que le sume a tu alma porque recuerda que al cielo nos llevaremos equipaje lo que tiene que estar alimentado fortalecido limpio es nuestra alma y aún tenemos una gran misión y es llevar la palabra a otras personas llevar la luz de Jesús a otras vidas porque nosotros somos bendecidos para bendecir así que de lo que nos se nos de lo que nos ha dado Dios debemos dar a otros y la invitación es a meditar en este día invita al Espíritu Santo a ser tu compañero mientras haces tus labores incluso dile qué ropa nos vamos a poner hoy a dónde quieres que vayamos hoy ven acompáñame mientras la ola loza o a los hombres que les gusta tanto el tema de las motos y los carros ven Espíritu Santo acompáñame a lavar la moto o el carro o a desbaratarlo porque a ustedes les encanta estar cacharreando que el tornillo que la tuerca aún en esas cosas que parecen pequeñas invita al Espíritu Santo porque Él se goza de que lo invites y estoy segura de que tú también te gozarás al sentir su presencia y su dirección y Jesús estuvo en esta tierra y fue como lo somos tú y yo seres que sentimos que nos duele que reímos Jesús tuvo un gran sentido del humor era gentil era genuino era sutil qué gran amigo cómo poder ignorar un amigo así en nuestra vida así que invitémoslo invitémoslo a que nos rodee nos direccione nos acompañe no solamente en este día sino en todos los venideros padre yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu trinidad nos acompañe que tu Espíritu sea acampando alrededor de nosotros que levantes un muro de fuego protector alrededor nuestro y nuestra familia que incluso envíes ángeles custodios y ministradores que nos rodeen y nos hablen de ti en el nombre y poderoso de Jesús amén gracias pastor gracias Diana bendiciones amada de Dios Dios te bendiga gloria a Dios Brady gloria al Señor apago mi micrófono Brady para que pueda fluir amado amén Dios les bendiga a todos en esta mañana amén gracias pastor por su invitación desde ya le decimos a Dios gracias por un nuevo amanecer aquí en Guatemala siendo las 8 de la mañana amén gloria a Dios es una bendición poder estar acá desde ya le decimos Padre perdona nuestros pecados perdona nuestra forma de pensar de vivir o de hacer Dios hemos cometido transgresión hemos cometido alguna mala acción mala actitud Padre estamos en esta hora reconciliándonos cada día porque cada día son nuevas tus misericordias porque cada día sabemos Padre que puede venir las luchas a cada persona a cada momento mi Dios gracias por la oportunidad que nos da de cantarte de orar de platicar contigo mi Dios no somos merecedores pero por tu gracia y misericordia tenemos lo que tenemos somos lo que somos gracias gracias Padre digámosle en esta mañana Amén Él vio mi condición no era nadie me hizo uno de su pueblo gran sacerdocio escogido por Él Él es mi Padre Dios tu hijo yo su hijo admirable consejero díselo hermano díselo príncipe de pan es aquel que se hizo carne así es Padre lleno de gracia y verdad admirable sí Señor admirable consejero príncipe de pan príncipe de pan es aquel que se hizo carne lleno de gracia y verdad Él vio mi condición no era nadie me hizo uno de su pueblo gran sacerdocio escogido por Él de mi Padre sí Señor Jesús sí Señor Jesús no creemos Padre saliste al tú eres admirable admirable consejero príncipe de paz príncipe de paz es aquel es aquel es aquel es aquel que se hizo carne lleno de gracia lleno de gracia y verdad admirable consejero Gracias Señor Jesús porque tú eres bueno con cada uno de nosotros mi Dios Gracias Padre por permitirnos la vida mi Dios amado Gracias Padre te damos las gracias cada mañana Señor ayúdanos Padre A seguir adelante mi Dios en el camino del Evangelio mi Dios Yo sé que no es fácil Padre hay muchas luchas pero sabemos Padre Que tú nos da la fortaleza mi Dios tú nos da la fortaleza Padre amado Sabemos Padre que no es fácil Señor seguir el Evangelio Pero sabemos que tú nos das la fuerza Padre Bendice a los pastores Padre por favor mi Dios Gracias Padre porque tú has sido bueno mi Dios Gracias Padre santo eres mi Dios Gracias Cristo de la gloria aunque tú has sido bueno mi Dios Amén Gloria a Dios Gracias Padre amado Te adoramos Te adoramos Señor Jesús Te adoramos Padre Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti Mi amado Mi tesoro Gracias Padre amado Nada de ti Nada de ti Nada de ti Nada de ti Señor Señor Jesús Gracias Padre amado Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Era de ti, nada deseo, Señor Puedes creer en esto, puedes creer en esto Si te tengo a ti, aunque no tengamos nada Aunque no tengamos nada Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo Amén Padre, gracias Señor Jesús Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Era de ti, nada deseo, Señor Amén Padre, amén Padre, amén Padre, amén Padre Amén Padre, amén Padre 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 amén Adoramos Señor, santo el maravilloso, le doblézimos en esta mañana, aleluya. Adoramos Señor, santo el maravilloso, le doblézimos en esta mañana. Es tu amor, la que me salvó, me rescató. Hubo un momento, ahí fue libertad. Yo te doy gloria, te doy gloria Señor Jesús. Te doy gloria a ti Jesús. Gracias Padre Celestial, te damos gloria en esta mañana Señor. Gracias porque nos permites Señor, adorarte y exaltarte. Amén y amén. Dios le bendiga Pastor, su tiempo es suyo, amén. Que hermoso, que hermoso, gloria a Dios, que hermoso es mi Dios. Brady bendiciones, amado, gracias, Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Vamos a orar por Jairo Galindo entonces, que tiene... Va a mirar, ven miramos si está conectado Jairo, no creo que esté conectado Jairo Galindo. Ven miramos Jairo, 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 Jairo. No veo a Jairo, 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 Jairo. Pero vamos a orar de todas formas por Él, en el nombre de Jesús. Vamos a enviar palabra de sanidad sobre Él y sobre cada persona que está conectada. Si has estado enfermo de los pulmones, si has tenido alguna afectación pulmonar. Si tienes alguna enfermedad en el nombre de Jesús. Yo, Padre, tu palabra dice que es un derecho legal que tenemos como hijos tuyos. Y es que por la llaga de Cristo recibimos sanidad, es decir, ya fuimos curados. Padre, así como las masas desaparecen. Merci, bendiciones. Merci, también oramos por ti para que Dios te dé gracia. A favor, te bendiga, te ayude con tus finanzas. Merci. En el nombre de Jesús. Amén. Merci. Que Dios te bendiga, que te ayude para que te vaya bien en las finanzas. Aquí hay mucha necesidad financiera. Hay muchas mujeres que son emprendedoras. Y es muy difícil. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén, Padre. Y oramos también por cada persona que está enfermo, enferma. Cualquier clase de enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, yo envío la palabra de sanidad sobre los pulmones. Señor, toda afectación de los pulmones. Masas, quistes, tumores. Bueno, lo que esté afectando los pulmones. En el nombre de Jesús, envío la palabra de sanidad. Señor, esa palabra tiene poder. Envío palabra de sanidad sobre los pulmones. Palabra de sanidad sobre el corazón. Palabra de sanidad, Dios mío, sobre los riñones. Sobre el hígado. Palabra de sanidad sobre los huesos. Sobre la sangre. Sobre las venas. Sobre las arterias. Sobre la columna, Padre. Sobre la cabeza, Dios mío. Sobre cada parte del cuerpo. En el nombre de Jesús, sanidad, Padre. Que la gente testifique, Dios, que tú hiciste milagros. Que tú estás haciendo milagros. Sanidad y liberación, Dios mío. Raquel, en el nombre de Jesús, que te vaya bien. Que el médico te salude y te diga que todo está en perfectas condiciones. Raquel, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre, gracias. Bendigo cada vida, cada hombre, cada mujer, Señor. Que necesito un milagro. Que tú desates milagros, Padre. Desata milagros. Desata sanidad y desata liberación. En el nombre poderoso de Jesús. Ana, harévalo. En el nombre de Jesús. Así es. Así es. Sanidad, sanidad, sanidad. Jesús sigue haciendo sanidades, milagros, liberaciones. Aleluya. Para la gloria de su nombre. Amén. Para la gloria de su nombre. Dios sigue haciendo milagros, prodigios, señales y maravillas. Padre, gracias. Gracias a Galindo. A José Galindo. Lo bendecimos y declaramos que Dios vigila sobre él. Aleluya. Para recibir sanidad. Estás pidiendo por tu hijo, Diego. Bendecimos a Diego. Bendecimos que Dios esté sobre él en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias por este tiempo. Amados, amadas. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Dejamos hasta aquí el live. El Señor les bendiga. Que Dios les guarde a todos los que participaron. Bendiciones. Diana Uribe. Diana, mil bendiciones. Te amamos. Brady, bendiciones. Te amamos, Brady. A cada uno, a cada uno de los que estuvieron aquí. Raquel. A luz divina. Mejor dicho. Diana Carolina. También para ti. Delgado, bendiciones. Te amamos, Diana Carolina. Gloria a Dios. Entonces, estamos en contacto. Amén. Que Dios siga vigilando sobre tu vida. Y que traiga respuestas sobre tu casa, sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Mil y mil bendiciones, amados. Les amamos. Que la paz de Dios esté con ustedes. Aleluya. Amén.